¿Cuántas personas esperan para estos encuentros? Siempre manejamos 20 personas, más depende, porque hoy en día la situación en los predios productivos sigue complicada, uno sigue arrastrando lo que fue las consecuencias de la sequía, ahora mucha lluvia, sigue gente pastoreando animales en la ruta, en los caminos, siempre que pueda ir gente que vaya porque es bienvenido, igual que las instituciones de la vuelta son recibidas, bien recibidas y bueno, ahí tratamos de informar y llevar planteos para canalizar después. ¿Y van a tratar estos temas que acabas de mencionar o hay algún otro en la agenda? Sí, tenemos el encuentro de jóvenes que andamos convocando a la juventud de Tacuarembó que se haga presente el día que vamos a festejar, ya estamos planificando el encuentro de mujeres rurales, el sexto de este año que va a ser en Curtina, o sea, estamos informando y ya empezando a coordinar con la gente porque lo que siempre tratamos es facilitar el transporte, entonces con tiempo podemos hablar con la gente y coordinar, pagarles el transporte, tratar de facilitar de alguna forma con las instituciones y bueno, reuniéndonos y dándole forma a esos encuentros que ya son tradicionales en Tacuarembó y reconocidos a nivel nacional. Muy bien, director, el gusto de saludarte, bienvenido aquí a Mundo Visión. Muchas gracias, el gusto es mío. Bien, coméntenos, apoyando lo que son los encuentros de desarrollo rural. Por supuesto que sí, es más que importante, lo que queremos resaltar más que nada ahora es que el próximo viernes 15 vamos a tener el encuentro de jóvenes que se va a realizar acá en Tacuarembó. Este año que sale a raíz del segundo encuentro de jóvenes, la temática principal es el acceso a la tierra y bueno, nos van a estar acompañando directores de colonización para poder hablar sobre la temática, para que los jóvenes puedan intercambiar con ellos, sacarse dudas y plantearles su situación a quienes son las autoridades que deciden. Por supuesto porque los jóvenes son los que tienen la llave del futuro y para seguir en el campo principalmente. Y si queremos que nuestra campaña no quede despoblada o empezamos a darle herramienta a los jóvenes o después vamos a lamentarlo. Es bien clarito, tenemos que apoyar a que la agurizada se quede en el campo generándole condiciones buenas para que puedan vivir en el campo y generándoles el interés por lo que es la producción. Todo lo que sucede en la ciudad nace en el campo, si lo mirás fríamente el campo es el motor que mueve todo lo demás.